Hola que tal nuevamente amigos de Youtube, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia esta viene desde Estados Unidos porque a la policía del condado de Riverside en Estados Unidos se le regaló un Ford Sailing Mustang que es la, como dice el título, la máquina del drifting legal porque como sabemos, este Ford Mustang que fue modificado y preparado por la división de autos deportivos de Ford Sailing es la última incorporación a la flota de la policía del condado de Riverside en Estados Unidos es un auténtico regalo de 740 caballos de potencia con el derrapar de forma legal y sobre todo perseguir a los que infringen la ley del tránsito en el condado de Riverside bueno aquí podemos, y ahora a continuación les voy a compartir unas imágenes bueno aquí podemos ver una imagen, podemos ver a un oficial posando con la superpatrulla y escuchen bien, es de Riverside, California aquí podemos ver otra imagen de la superpatrulla con el capó levantado, con el capó abierto y aquí podemos ver otra imagen de la superpatrulla desde el ángulo derecho con 13 oficiales que seguramente lo van a conducir y podemos ver también en primer plano un helicóptero de la policía de Riverside y además cuenta con suspensiones modificadas, frenos mejorados y neumáticos de alto rendimiento marca Continental aquí podemos ver un detalle de la superpatrulla dice ahí, dice ahí, emergency, emergency, quiero decir, 911 response aquí podemos ver el motor de la superpatrulla, que es un CELINE, obviamente y bueno, es el mejor auto, es el mejor superauto policial de Estados Unidos según mi opinión este y espero que este auto sea tan rápido para persiguir a los infractores de la ley de tránsito en el condado de Riverside, California y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós camifuera, chao